En las escasas semanas que termine el verano, aún quedan opciones para dejar el gimnasio y ejercitar en exteriores mientras disfruta del aire libre. Vamos con Ernesto Balance para los consejitos. Buenos días, amigos. En el gimnasio hay muchas máquinas que les pueden ayudar a quemar calorías y a bajar de peso, pero ahorita hay que aprovechar que todavía estamos en verano y pueden hacer ejercicios como nadar y subir montaña. Pues ustedes deciden a qué ritmo quieren subir, la subida siempre les da más ejercicio, van a ejercitar los glúteos, las piernas y todo el cuerpo está en acción porque está estabilizando, entonces es una manera fantástica de hacer ejercicio. Además la vista, el paisaje y todo los va a motivar. Pues este es un ejercicio fenomenal. Como verán, se encuentran en una montaña así como esta, van a usar también su cuerpo para ayudarse a subir. Estamos en diferentes posiciones. El cuerpo hace que todos los músculos trabajen así. Estamos usando el cuerpo en la parte de arriba, la parte de abajo. Es un ejercicio aeróbico y aparte de alta intensidad al subir montaña, por lo cual quemarán más calorías. Escalar es fantástico. Les va a ayudar a trabajar todos sus músculos y en una parte empinada así. Tengan mucho cuidado, pero pueden tener la oportunidad de trabajar su cuerpo de arriba y sus piernas. No tomen riesgos extras. Todo con balance, nada con extremos. Disfruten su ejercicio. Nadar es otro excelente ejercicio para quemar calorías y bajar de peso. Así es que si tienen la oportunidad, a nadar, cualquier estilo.